El Campeonato El Campeonato Estamos tratando de hacer libros allá con claro Pero hay que prever que a lo mejor mañana llueve y con ganas ¿Cómo pueden ustedes apuntar esto? ¿Tienen un dibujo mejor para lluvia o correría con los días? Son las mismas llantas las que tomaríamos en lluvia Como piloto, creo que también se pone un ingrediente adicional en el que lleva Lo hemos practicado, o sea, no por nosotros, sino por el espectáculo de que la gente venga Yo creo que ha habido mucha felicidad, se han hecho bien las cosas Si todo está bien, yo creo que voy a los fenómenos de todo, me lleno mañana Y la lluvia los espantaría Con piloto, si hay un ingrediente, si llueve, los espantan Tienen los cochechilladores con llantas de calle, como de calle que no pueden andar en lluvia Entonces, complica mucho porque lo que tiene este autódromo es que tiene mucho pasto Hay mucha de otros en México que no tienen Pero este que tiene pasto, cuando está muy húmedo el pasto Si le sale, tocas el pasto, es como jabón y tienes la barba muy cerca Entonces, eso lo pone muy complicado Pero bueno, vamos a esperar que mantenga el clima como hoy Porque llueve la mañana y que para la tarde ya esté seco, ¿no? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video